Mi amor se encuentra en tinieblas Está llorando tu ausencia Al cielo pido clemencia para ver de nuevo el sol Las noches me paso en vela Pensando en ti mi morena Pensando que es imposible el vivir lejos de ti Desde que me abandonaste El cielo se ha oscurecido Entonces he comprendido que no hay gozo sin tu amor No seas ingrata morena Ten compasión de mi vida Que deslastes mi alma herida Sufriendo por tu querer Ya parece que la encuentro Mi amor está muy contento Ya parece que yo siento Que me vuelves a besar Y yo no soy un mar Y yo no soy un mar Y yo no soy un mar Música Música Gracias.